Me encanta porque el Teatro Guiñol fue una cosa hermosísima que le diste a todos nuestros chiquitos del estado porque además lo estás replicando en varios lugares. Sí, claro, gracias. Fue una convocatoria a nivel estatal para que participaran todos los municipios. Se inscribieron ocho y lo que buscábamos es que a través del Teatro Guiñol los niños expresaran su sentir de saber cuáles son sus derechos o se sentían que no se los estaban cumpliendo. Fue un evento muy bonito, salió ganador el municipio de Playa del Carmen, de Solidaridad, pero la participación de todos fue increíble, ellos hicieron sus propios títeres, fue muy bonito, muy bonito y ahí te das cuenta qué es lo que le preocupa a los niños, muy bonito, estuvimos muy contentos. Y luego también viste algunos premios o no recuerdo, ¿qué tanto has hecho de la semana? Trabajamos a manchas forzadas, hicimos lo del Teatro Guiñol, estamos preparando también ahora en Cozumel el tema de los impulsores, el concurso de los impulsores, pero vamos apenas mañana, mañana más en la que también es una convocatoria a nivel estatal. Ah, perfecto, entonces significa que eso mismo vas a replicar en todo el estado. Los niños impulsores son los niños que son las voces de los municipios, hablan de diferentes temas, hablan de lo que les preocupe a los niños y ahora va a haber un concurso a nivel estatal en donde van a participar todos los municipios. ¿Qué va a ser en Cozumel? En Cozumel.